Creo que es tiempo, con los dedos que te llevo, con tu juego, siento el verde, pero sin pie. Olvidarle me da igual, no estoy mintiendo, ignoro su fuego, sin su vestido de cristal. Creo que no podré soportar, la condena de una traesión, misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y aunque todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más. Cuidado, paz a ver, que no se juega con alma ajena. Un espacio en que confiar, si es necesario, que mis palabras hablen por mí. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablarás. Que hay amigo, al otro lado del silencio. Que hay amigo, al otro lado del silencio. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será... Es por ti que no hay cadenas, si sigo el mimo de tus cadenas. Es por ti que rozo la locura, cuando naveo por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento. Es estafa de madrugada, es estafa de madrugada. Y que fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. De hecho, ya no hay cosa hacer de madrugada. Ahora este enero, perdí, saludo a la vez ahí. Y si te pones en otras cosas, no lo pecan, tu tango. Y si te pones en otras cosas. No te pecan, si te pones en otras cosas, no te pones en otras cosas. Cuando te pones en otras cosas, tienes que cantar eso. Yo pasé un tono, no te pones en otras cosas. Yo tengo el amante y el ángel. Y si te pones en las cosas no necesariamente, Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que a ti Yo no sé si vivir tanto les cuesta Para hacerte más feliz No podría continuar Si no te tuviera aquí Y alejarle significa un suicidio Yo te amo más que a nadie Y sin ti jamás diré Como salir de este castigo Soy prisionero de un ritmo cruel Aquí estoy, resguirlajándome Hay anarquía en mis movimientos Y al mismo tiempo Alguien los controla Se van cayendo mis ligamentos Yo no puedo ser libre sin vos Dame, dame una pista Algún rastro Me los guardé Por si hacían falta para otra vez En medio de mi pecho quedó un agujero Porque no se viera Porque no se viera puso en mi sombrero Mil pedazos en mi sombrero Mil pedazos de mí Mejor no hablo en mi sombrero Mejor no habremos de amor Malo si sí Malo si no Malo si no Ni preguntes Ya no soy yo Fuera de mí es que me... Todo se me escapa Un paso más allá Un paso más allá Ana Luna Cuando salgas Cuéntale Sueño con sus ojos Y ese río de locura Que produce cuando ríe No sé lo que pienses Es mejor que sepas Mi verdad No sé lo que pienses Deja que sea Llecha agua sube Llueve árbol flecha Oxígeno flecha No piense hija mía ¿Acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende Hay dioses que pensaron Que el mundo era infinito Y no hay equilibrio Entre los reinos Hijo mío Sano de tu lado más humano Y el comandante De tu parte de adelante Soy inocente De tu lado más culpable Pero el culpable De tu lado más caliente Soy el custodio De tus ráfagas de odio El comandante De tu parte de adelante Perdiendo imagen A tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Alguien te dio tu propia vida Donde un amor doloroso Alguien te dio tu propio nombre Y marcó tu paso Te dio la leche blanca de la luna Saciada de un beso de razón Tú ¿Quién eres tú? Si no existiera madre Tira tu cable a tierra Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tira tu cable a tierra Y yo estoy acercado